¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Gravity Rush Uy, que había cambiado la voz, me he quedado como un poco raro Y tenemos que ir justo, justo allí Después de la escenita esa que tuvimos A hacer una misión que se llama No me gusta nada como se llama, os lo digo en serio, eh O sea, la curiosidad mató al gato Ojito, eh Ojito con la misión Vale, estamos ya medio cerca La ciudad es bastante más grande Ahora es una auténtica burrada El tamaño del mapa Lo que hace tiempo que no veo ninguna misión secundaria Así que se lo digo ya O sea, todo lo que me sale es Principal a tope Vale, pues vamos para allí No sé si voy a llegar, eh No sé si tengo suficiente Espera, espera, vamos a asegurarnos Porque me da que no tengo suficiente Poder de este, eh No te caigas, hija mía Sube un poquito Ahora, con eso ya me vale Pues vamos para allá Pero está un poco como muy a tomar por saco Este sitio, ¿no? Igual tendría que haber ido Otro camino, ¿no? El tren hacia aquí, más bien Pero bueno, como podemos llegar igual No hay problema Bueno, de hecho aquí se llega con la Esa voladora Pero es que tardas mucho menos Haciendo esto que estoy haciendo yo De, de Pues eso de, de, de Venir tú a mano Y cogerlo sin más, ¿sabes? O sea, venir y volar Y llegar y ya está Tardas muchísimo menos Que si te pones con Que si tren para arriba Que si transporte tal Que si No merece nada la pena Pero nada, ¿eh? A ver, por aquí no he visto yo Ninguna misión Secundaria Son todas principales Pues nada Si son principales Son principales A ver, comenzar la misión Aquí te mostrará el tío esto O sea, que vamos a recuperar Seguramente una parte de mapa Has estado muy ocupada, ¿eh? Reina de la gravedad Bonita foto Es tu mejor perfil Sí, me gusta ese ángulo Parece que te gusta Todo este rollo De los héroes Sí, estoy lista Para recuperarse Bien, vamos a Manos a la obra Entonces Mira el gato ahí Comiéndonos Que historia ¿Qué está comiendo el gato? Wow, wow, wow Algo pasa ahí Nevi del Ico Eliminar a Nevi What the fuck No, no, no No pillo nada No pillo nada Vale, ¿dónde estamos ahora? Wow, ¿qué pasa? ¿No pulsas los poderes? Hostia, chaval La mierda ha comido Dusty Y le ha hecho daño Te encuentras bien Y haces cosas raras Dusty, por favor Necesito que te concentres Hemos de recuperar Esa parte de la ciudad Hostia, chaval Que Dusty Se ha comido La porquería esa Y ahora no puede usar el poder Pues no parece Que puede usar el poder De forma Oh, puede usarlo Pero muy poco, tío Pues vaya parida esto Porque no veas Para pegar a unas pataditas O algo, ¿sabes? Uepa Venga, pillay Guau Pues la patada normal La tengo muy poco subida, eh Pero muy, muy poco subida Vaya O sea, que no voy a hacer Mucho daño, que digamos Toma, toma, toma Toma, toma Vale, vale ¿Y qué me queda? Me queda el bicho este Raro de narices, tío Porque es raro como Como él solo, ¿sabes? Vale, también está esto de aquí Aquí Oh Ahí, venga Perfecto Te tengo Hay que pegarle los huevos Hay que pegarle Ja, 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 ja Vale, me he derrotado Bien, bien, bien Uh, chaval Pues no voy a pagar Para llegar a los sitios ahora, eh A Daztri le pasa algo No me digas Igual te has da cuenta ahora Vale, tengo que llegar Por allí, ¿no? Es que mira Como se le acaba el poder, tío Se va súper rápido Vale, vamos a Intentar llegar A esta plataforma, ¿no? Claro, es que tengo que llegar A estas plataformas Sí o sí Si no, vamos Vamos muy mal ¿Podría montarme en eso? Pues supongo que sí Me imagino que se refiere A la seta, esa loca Pero bueno A ver, a ver Que baje ¿Bajas o algo o qué? Sí Sí que baja, sí Vale, pues Nivel de plataforma, chicos No nos queda otra El gato se ha puesto a comer Porquería Es que claro Tampoco le damos de comer al pobre No le podemos echar la culpa, eh Y si me meto aquí Lo alto de esta flor ¿Me curará o algo así raro? Va a ser que no, ¿no? Vale, ahí Plataformas que se mueven Dios, es que se le va a dar El poder súper rápido, chaval Está hecho polvo el gato este, eh Vale, pues ahí tenemos un camino Pero aquí tenemos otro Pues vamos a ir por el principal Que supongo que será este de aquí, ¿no? Vale Bien, 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 bien Yo supongo que será por aquí Tiene toda la pinta, vamos Buah, chaval Pues a esto me imagino Que tendremos que darle Uf Vale, a ver, a ver, a ver Relax, por favor Vamos a ver Esto aquí me imagino Que tendremos que matarlo así, ¿no? No, que no se puede matar Vale A ver este, ve Pues es que a este no le No le podemos ni dar bien, tío Sí, sí A ver, por matar Puedo matarlo así Pero me puede llevar Como la vida, ¿sabes? Así que esto lo que vamos a hacer es Tillarlo así Y meterle sin más Vale Meterle sin más Pero en el sitio, ¿eh? Ahí, ahí Vamos Vale, bien, bien, bien Simplemente tenemos que Mirar cuando usar la habilidad Y ya está, no tiene más Vale, pero la cosa es Ah, vale A este momento tendría que cargar así, ¿no? Tendría que irme dejo Y cuando esté ya calmado Así Tíralle porquerías, ¿no? Amigo Vale, vale, vale Ya veo cómo funciona este bicho Vale, queda alguno, me dice Vale, este de aquí No puedo llevarme este cacharro Y ya está guapo Llevarse todo el cacharraco ese Y esto se lo tiro así No, no Tengo que esperar A que abra el ojo, ¿no? Ahí de lejos Es que todavía hay con el pinchito Tendría que acercarme Exactamente Que abra ahí Lo tira donde le da la gana Cat Porque Cat es así Y Ahí ya va Creo que simplemente con que pegue Ya puedo pegarle yo la patada No hace falta ni que le tire Ni que le tire nada de nada A ver, a ver, a ver ¿Dónde tenemos que ir? Por allí, ¿no? Vale Joder, pues este mundo Uff Este mundo me va a costar recuperarlo, ¿eh? Porque con cat así Vamos un poco mal Un poco bastante, de hecho Vale, vamos por aquí Esto sí que lo voy a coger Si o sí, vamos Lo tengo clarísimo Que se dan muchísimas gemas, tío Pero muchísimas, muchísimas Estoy mirando por ahí al lado Por si hubiera un árbol de esos locos Pero no veo De momento no veo ninguno De momento, ¿eh? Igual nos hemos dejado alguno por algún lado O ahí arriba O vete a saber, ¿sabes? Que aquí también es que es para mirar, macho Es que vaya caminito que tenemos Mira, está el árbol ahí, creo, ¿eh? Eso de ahí es el árbol Lo tengo clarísimo Vamos con esto así rapidito Trabajé más que podamos Cuantas más, mejor Vale, a ver, a ver Necesitamos subir Ahí arriba, rápido Bien, bien, bien No te caigas, cat Ni cago en la leche, chaval Mira que da así hasta que esto baje Porque si no, no subimos, ¿eh? Porque no vamos a llegar tan alto Como para subir hasta aquí arriba ¡Wow! Vámonos Vámonos Qué buena, chaval Vale, pues Lo vamos a hacer así No vamos a llegar ni de coña Pero desde aquí supongo que sí ¡Oh, oh, oh! Mira, tío O sea, no, tío Lo de la patada Es horrible, ¿sabes? Está súper mal hecho O sea, fíjate eso, tío Está súper mal hecho Es que falla muchas veces Falla de forma ridícula O sea, está el enemigo marcado Y no llega al sitio bien Es como que se queda en medio camino La pobre de Cat ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, mira Ahí tiene una suerte ahí Que no me la creo ni yo, chaval Tiene una suerte ahí Que no me la creo ni yo ¿Cómo llegó ahí arriba, tío? Vale, por aquí Por aquí, clarísimamente Me subo por aquí Llego hasta aquí al lado Vale, 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 vale Llego aquí Perfecto, perfecto, perfecto Pero ya está ¿Esto es un árbol de esos locos? Es un árbol Pero no es de esos locos Porque no me deja No me deja No tiene brillo Ni manzana Ni nada Igual tengo que matar a este bicho primero Vale, bicho este súper loco Vale, me voy, me voy, me voy ¡Dios! Nada, nada, nada Uf, estás en la mierda, eh Gatete Joder, chaval Sí, sí, sí Quiero derrotar a los Nevis Solo tengo que llegar a algún sitio ¿Sabes? Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí Venga, ya Vale Tira para arriba No me da tiempo O sea, ni de Blast, chaval Ni de Blast Tendría que subirme aquí arriba Supongo, ¿no? Uf Bueno, puedo hacer Puedo hacer esto, ¿no? O sea, las habilidades estas Sí que las puedo hacer Bueno, bien está Por lo menos puedo hacer esto, ¿sabes? Ya es algo Vale, este bicho ya está muerto, ¿no? Nevi ha derrotado Pero el árbol sigue igual O sea, este árbol no es de los especiales Es un árbol normal y corriente Y ya está No tiene más Bueno Algo es algo Por lo menos hemos hecho la La parte esa Quieta, quieta Venga Tira por aquí Por abajo sería la leche ir Pero claro Sin Sin los poderes del gato Porque además Creo que abajo Son todos de estas grandes ¿Puede ser? Como me diría que son de las grandes Me tiro, lo pruebo, ¿eh? A hacer Son todas de las grandes Ah, no, no son todas de las grandes Que van a ser todas de las grandes Flipado Bueno, claro Tengo las cositas estas para coger O sea que A unas malas Se puede hacer por abajo A ver, así Pero claro No sé si por abajo Será mejor que por arriba Uf, 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 uf Llega, hombre Por Dios Llega A ver Coge eso No lo coge, tío Es que ni lo coge Chaval Vamos Rellénate un poquito Bien, 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 bien Rellénate Bien Oh, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Está ahí el arbolito Sí, señor Vale Vamos a cuesta de aquí Vamos al árbol Uf, y a ver ¿Qué puede nos da ahora, eh? Supongo que será Yo que sé A un lado y el botón O yo que sé O darle dos veces Siento que me hago más fuerte A ver ¿Qué nos da? A ver, tutorial Invoca un agujero negro Que haga desaparecer a los Nevi Lol Mira eso, chaval Cuando la señal roba Estén en el centro indicado de gravedad Se cargue Mantén el esquí El esquí izquierdo Hacia abajo Y pulsa triángulo O sea Atrás y el triángulo Bueno Vale, está bien Es fácil, eh O sea, las habilidades Es muy fácil de pillarlas Porque son todas igual En plan una dirección y el triángulo Ya está, no tiene más Vale, ya he cogido Estas gemas de por aquí Porque he visto Aquí al lado Hay unas que son De las grandes Y como comprenderéis No las quiero dejar ahí A ver Porque no me parece Buena idea, de hecho Vamos Cat Tú puedes Me cago en la leche, chaval Pero si lo tenía Súper fácil, Cat Por Dios Tenía la plataforma ahí Tira para arriba Madre mía Depende de esa plataforma Pero como el comer, eh Vale, vale, vale Cabe la plataforma Cabe Ahí Menos mal, chica Te ha costado, eh Ahora, solo tenemos que esperar A que llegue Y ya está Y cogerlo Da la vuelta Va Venga Cogemos esta aquí Y cogemos esta aquí Ala, ya está Ya nos podemos ir de aquí Vale Hacemos así Aquí llegamos Seguro Este gato En cuanto le compro Pienso del malo, macho En cuanto le compras Pienso del malo al gato Se vuelve loco Vale, vamos a ir al planeta Este extraño que hay aquí Que me llama la atención Oye Bueno, de hecho ¿Dónde tenemos que ir? Vale, vale Aquí va a ser el momento Lo sabéis, ¿no? O sea, esto va a ser el momento De hacer así Meternos en todo el centro Y hacer No me lo puedo creer Que me haya cortado la habilidad Menos mal Que no me ha quitado el poder, ¿eh? Ah, que me puedo mover Pues nada A movernos Gatos para adentro Bueno, pues No me ha quitado Muchos nevis Que digamos Esto es para hacerlo Cuando tienes los nevis Pegadísimos O sea, cuando tienes un No, estás rodeadísimo De nevis Ya sabéis lo que opino, ¿no? De la patada y eso Encima me deja tirado en el aire Que es como La madre que te parió Estoy aquí pelado con el juego Porque no consigo moverme bien Porque el gato es un normal Y encima tú me dejas tirado En el aire, ¿sabes? A ver, a ver Bien, bien, bien Mira, sabes Que era una patada, chica Y ya pensaba Que no era capaz Vale, vamos aquí enfrente Uepa No sé para qué cojo eso realmente Porque tengo toda la vida Pero bueno En algún momento Hay que cogerlo Porque tampoco voy a ponerme a esquivarlo ¿Sabes? Vale, por aquí Por aquí Oh, oh, oh ¿Qué pasa ahora? Ah, está en la zona Que tenemos que recuperar o algo Oh, ¿qué es eso, tío? Es un nevi especial ¡Oh, lo! ¿Qué pasa, gatete? Está absorbiendo Algo que está pasando al gato ¿Va a tirar una bola de pelo O qué le pasa? Venga, Dusty No es un buen momento Para hacer el tonto Te necesito Ah, pero ¿qué te pasa? ¿Te has sentado algo mal? Madre mía ¿Será esa comida Lo que hace que la gente Se convierta en nevi? Porque era comida O sea, no estaba ahí ¿Sabes? No estaba ahí Que ha salido de la nada Ni mucho menos Es una comida Que había tirado en el suelo Me da cuenta Que si hago esto Llego más rápido ¿Sabes? Igual me he pasado de velocidad A ver, a ver, a ver Aquí hay uno Toma, toma, toma Toma, toma ¿A dónde pegas, cat? Por el amor de Dios Vale, uno menos Perfecto A ver, ¿cuántos más hay? Uf, por no pocos Venga, a ver dónde das Bien, 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 bien He visto otro por aquí ¿Dónde está? Aquí Vale, hemos perdido el poder Pero no pasa nada Ahí vamos Y creo que es mucho mejor Este de aquí Que el del agujero negro, eh Porque este va a teledirigir A todo lo que pilla O sea que Mucho mejor, creo yo Bueno, supongo que el agujero negro Hace mucho más daño Porque si os fijáis No ha hecho gran cosa, eh Bueno, mira, sí Por lo menos me ha dejado enemigo Un toque Es un poco tonto Pero bueno Y sé que tengo uno Por aquí abajo No veo dónde Guapo Como tengo que cargar Uno de estos Así a patadas Con la mierda de potencia Que tengo ahora Que no llego ni, vamos No llego ni a media, chaval Vale, vale, vale Parece que de patadas De estas se rompe fácil También es cierto que Estas patadas Las tengo mucho más subidas Que las otras Las otras las tengo A casi nada De hecho Así que Es normal Pero bueno Otra marca aquí Vamos aquí Esto lo vamos a hacer fácil Pues lo tenemos aquí al lado Claro, ves que de esta Me lo cargo de dos Porque como lo tengo Súper subido de nivel Vale, vale, vale Nos queda el grandote este, ¿no? No he visto yo Ninguna otra marca A ver si me carga La habilidad o algo Vale, desde aquí Va a ser que no A este vamos a tener Que pegarle patadas En plan bien, eh Patadas en plan bien Pues que mira lo que le quitamos Con esto, tío Es demencial, eh Con las patadas Lo tenemos tan subida Que le quitamos Un pornoco Eso sí Para volver a subirlo Me pide mil, eh Que mires como Igual te estás pasando, colega Si aún así se libra, eh Vale, rematamos ¿Qué vamos a hacer? El ataque siempre El de girar con el gato Bueno, no sé si giraremos Con el gato Porque el gato Nos tapa muchos trotes, eh ¡Pero había comido algo de la calle! O sea que igual eso es lo que hace Que la gente se convierta En nebis O yo quise Pues salga Otro 12 de la ciudad De hecho creo que este Era el último ¿Puede ser? No me acuerdo si es el último O faltará otro más Pero juraría que es el último Buah, buah ¿Qué está pasando por ahí? Buah, que hemos despertado Un super nebis o algo Es el mismo de antes, tío Bueno, pues ahora vas a pillar, eh Campeón Porque ahora tenemos aquí Jeje Yo no digo nada Pero tenemos al gato a la tope Bueno, 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 bueno Invocando bichos a saco Mira eso ¿Qué es esta locura? Pero, pero Pero que hemos liado, por Dios ¿Qué? ¿Derroté a ese nebis En el plano de la grieta? ¿Cómo ha cruzado hasta la ciudad? Ya te encuentras mejor, Dusty Voy a necesitarte Sí, joder Que si lo vamos a necesitar, chaval Si tú estás reventado de bichos Inmutable Episodio 11 Sick skin Bueno, no sé si exactamente Se traduciría así Pero bueno Vuelve a vencer Vale, pues ¿Tendremos que matar a todos? ¿O solo al nebis Este Tochaco? Supongo que al Tochaco Solo, ¿no? Pues claro, Tochaco Creo que no puedo pegarle Hasta que no me cargue a los A los nebis Pues nada Me llevas Y otra Vale, suerte Como tenemos la pata esta a tope Hacemos Un porrón de daño Y de dos Nos lo cargamos prácticamente a todo Buah, que gustazo Poder volar todo lo que quiera, chaval Vale, vale Kat, los nebis siguen llegando Tienes que hacer algo Lo sé, lo sé Hago lo que puedo Pero, ¿será suficiente? Me parece a mí Que va a tener que venir Raven A echarnos una mano Porque si no Lo llevamos un poco jodido No me lo creo Desde lejos Le he dado tan tranquilo ¿Sabes? ¿Este es el grande? No, ese no era el grande Quieto, 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 quieto Quieto, quieto ¿Quiénes son estos, chaval? Vale, no sé quiénes sois Pero, desde luego Me habéis salvado Gracias Somos la nueva fuerza de defensa especial Transmutadora Ve a la... Bueno, transmutadora Ya está Eso le está hablando a él No es la fuerza especial Va a la torre de Antitormentas Y en crates son nebis ¿Headville tiene una fuerza de defensa especial? Bien Cubridme, ya voy Pues tendremos que matar al bichardo ese, ¿no? Dios, que es grande Grande, grande, grande Con ansias, ¿eh? Los nebis de la torre Entendido Pues vamos allá O tendré que cargarme solo a esos nebis, ¿no? Vale, los que están en rojo Vale, perfecto Pues vamos a ver por los que están en rojo Has tenido que cerrarte justo cuando llegaba, ¿eh? Hijo perra Vale, vale, vale Ya está, ¿eh? Relajad un poquito Que me estáis pegando ahí un montón de hostias Y no me parece... No me parece correcto, ¿eh? Venga, a por ese Vale, otro menos ¿Cuál rojo más queda? Este Vamos Y se cierra Bueno, pues eso te lo hemos dado Vale, vale, vale A ver dónde hay más rojos Joder, chaval Van a dar por saco esto Ni nada Igual hasta me los cargo solo Para que no den las chapas, ¿sabes? Porque mira si me están tirando Bolas, tío O sea Esa gente Por suerte quitan una mierda Pinchan un palo Pero, joder Que tampoco se exceden conmigo, ¿eh? Vale, vamos Y se cerró Es que yo creo que lo hacen a posta, tío Vale, bien Vale, quieto, 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 quieto Relaja un poquito Kat Vamos a recuperar un poquito de fuerza Anda Ahí estamos Tengo que subirme quizá un poquito de puntos A lo de recuperar más rápido El... El este, ¿eh? El... Lo de la gravedad ¡Ay, Dios! ¡Qué pesados! Y cuando le voy a dar me tiran porquería, tío Vale, perfecto Ya solo queda al grande Al grande creo que le vamos a tirar un ataque a esos locos, ¿eh? Venga, venga, venga Vamos a por ti El no que te has puesto Esta es mi oportunidad Bueno que si es tu oportunidad No lo sabes bien, chica No lo sabes hasta qué punto Vamos Vaya aquí, campeón Pla, 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 pla Y se apaga O sea, se para solo No sé por qué hay veces que se ataque Se para por la cara, tío Igual tendría que haber hecho el otro, ¿eh? Vale, se fuera Mira todas esas cosas rojas ¿Quién ahí se es, tío? Lo lo tira el bicho este, ¿eh? Ojito con el personajito este Bueno, bueno, bueno Me están tirando aquí De todo y más, ¿eh? Me voy a cargar a estos bichos de aquí Porque si no me van a dar mogollón O sea Kat, hija mía Kat Kat y tus pataditas De verdad Cuando quieres las haces muy bien Y cuando no las haces de pena Vale, 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 vale Qué pesado ¿Quién me está atacando? Este Venga, va Pa' tu casa, compañero Vete a tomar por saco ya Es muy pesado este tío, ¿eh? Pilla, 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 pilla Vale, bien, bien, bien Ahí le hemos dado una buena Pero es muy pesado Porque está todo el rato tirándolo Porque no sé si hay cosas por aquí Pa' curarse Pero si las hay Tengo que encontrarla Pa' curarme Pa' cur... Hostia, hostia, no, no, no Que ahí no me voy a curar Vale, creo que eso de ahí arriba Sí, 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 sí Perfecto, chaval Porque, uff Voy un poco petado, ¿eh? Uy, lo cae aquí Uy, lo cae aquí, chaval Vale, ya voy bastante curado Creo yo, ¿eh? Vale, supongo que esto Tenemos que esperar así Vale, casi, casi Ahora sí Pilla ahí Dios, por un toquecito Voy a tener que esperar Otro turno para pegarle Vamos Y... La definitiva ¡Vámonos! Oh, qué chula, ¿eh? Con volteretas molonas, ¿eh? Vamos, ahora sí, eh Así, dame todo lo que tenga Que antes te has quedado ahí Con la comida esa También te has quedado empanado ¡Hala, venga! Uff No sé por qué me da Que la Raven va contra los tiestos Que hagamos de conocer, ¿eh? Estos de las fuerzas especiales Porque igual este es el bolse Y ese que dice O esa Es la bolse Y o no sé Ahora lo sabremos Pero alguien tiene que ser Tú debes ser... Ah, pues no, mira Tú debes ser K La transmutadora de gravedad Yo soy Yuri Gernot Comandante de las fuerzas especiales de defensa Muy bien, Yuri Vaya, me alegro de conocerte, señor Gernot Eh, la policía La verdad es que todos los nombres son muy franceses Aquí en el juego este, ¿eh? La policía está desbordada por la amenaza a Nevi Vamos a formar la línea de defensa Que esta ciudad necesita urgentemente Te he investigado Sería un honor que trabajemos juntos Si pudiéramos contar con tus excepcionales habilidades Nada puede detenernos a nuestro equipo ¿Habilidades excepcionales? Oh, no, solo son... Wow, wow, wow ¿Eh? Eh, me estoy intentando mejorar la unidad Y me gustaría que te unieras a nosotros de forma oficial Compartimos enemigos Si aceptas Quedarás bajo mi mando Lo que supone seguir órdenes ¿Seguir órdenes? Si sigues con la misma imprudencia Nuestras vidas y nuestros ciudadanos estarán en peligro Debemos actuar juntos Espero el momento Si me has salvado Y te lo agradezco De veras Pero incluso si Dasty se pasó de la raya hoy Este chico y yo formamos un equipo Sabemos cuidarnos solos Alas, me piro Mi interés por el ejército y el misterioso soldado robot Se desvaneció con nuestra conversación Yo pensaba que lo bueno duraría para siempre Pero la vida que tanto me había costado conseguir Empezaba a desmolarse a mi alrededor El distrito industrial de Hezville Vuelve a la producción Perfecto, eso es gracias a mí, evidentemente La destrucción de Nevis se cobra víctimas La ciudad exige la intervención estatal El alcalde Bolsi Ah, es el alcalde Desaparece tras las ruedas de prensa Uy, aquí están pasando cosas muy raras Ahora que en Dasty su estación de tren Vuelven a Estados Unidos Se restablece el servicio de línea Cap puede subir Vale, muy bien Yo voy a ir volando, tío A mí esas cosas raras Te las puedes quedar si quieres Yo voy a ir volando, tío Vale, tengo marcado aquí Algo, pero no sé si es la misión principal O qué será No, tengo marcado eso Vale, la misión principal a la que tengo que ir es Esto de aquí, ¿no? Pues vamos a darle A ver, sería Allí al fondo Pues vamos allá al fondo Mira, voy a poner unas pataditas Que con las patadas Llegamos mucho más rápido Y gasta exactamente lo mismo No se gasta más rápido Oh, oh, oh ¿Qué está pasando? Cinemática Vendecentre Pues muy bien Nunca había estado aquí No sé por qué de repente Pensé a estar cinemática Pero bueno Ah, pues ya hemos llegado por la cara Mira qué bien El sitio este mola, ¿eh? Vaya, este sitio parece lleno de cosas que hacer El gato la pela todo El gato es como Eh, Kat, ¿aquí? ¿Dónde está? ¿Quién me está llamando? Ah, el este, vale ¿Esa voz es? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El cancillo este ¿Qué te parece, Vendecentre? Hay tanto que hacer en la gran ciudad Me encanta ¿Pero qué haces aquí, Gade? ¿No había recuperado toda la ciudad? Así es Pero se me ocurrió pasar A despedirme antes de tu gran viaje Gran viaje Voy a ir a alguna parte ¿Y qué quiere decir con despedirte? Pronto lo entenderás Tengo buenas noticias Me mudo He estado muy solo Viviendo en esa tubería En medio de la nada Estupendo ¿Te vas muy lejos? Vale Acabas de vivir mis sentimientos Puedo ser útil, ¿vale? Soy un creador ¿Y si un día ¿Y si un día quieres volver a visitar El plano de la grieta? Gemas hasta donde alcanza la vista Maravillosos poderes ocultos Consejos misteriosos Y todo eso Bueno, deberías ir a casa A preparar tu viaje Que no me voy de viaje ¿No deberías preocuparte Por tu traslado? Pues ¿A dónde se supone Que me voy yo de viaje, tío? Bueno, ya nos lo explicarán Aquí tenemos la primera Cacharrada esta Para poder ir a la casa Vale, tenemos eso Tenemos por aquí Un mollón de gemas Oye, esta ciudad Esta parte de la ciudad Mola mucho, ¿eh? Mira qué de cosas Hay el... Uf, campana Bueno, el arco este Es como un molón Quiero subir arriba del todo, tío Quiero subir arriba del todo Pero ya mismo Es muy chulo Pues me va a costar hasta subir Es salto de narices, ¿eh? Yo no digo nada El reloj tiene un triángulo Pero iluminate y confirme, ¿eh? A ver Uh, uh, uh Aquí me voy a hacer rico, chaval Como todas las zonas Se han con cacharros de estos Me voy a poner, vamos Me voy a poner fino Vamos a la misión principal, va Siguiente lugar Misión de historia, episodio 12 Cuidado ahí abajo Necesito cambiar de aires Vale, pues muy bien Vamos a ir a... Allí Lo tengo marcado Sí, ¿no? O sea, la he metido ahí al vacío Bueno, no tan al vacío Como yo pensaba Ja, ja, ja Hostia, pero de aquí Puedes llegar prácticamente A cualquier sitio, ¿eh? Es una locura esto, chaval Dios, pero hay Un mogollón de diamantes De estos de gemas Para pillar, tío Pero muchísimas Lo malo es que son De las pequeñitas Sería genial que fueran Todas de las... De las grandotas Sería epiquísimo, tío Vale, vale Ya estamos aquí Y es grande esta zona también, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Aquí una chica Perdona, eres la reina de la verdad Tiene pinta, ¿eh? Eh, ah, sí Supongo que soy yo Se me ha quedado Muy importante Y... ¿Qué es? ¿Dónde lo perdiste? Es una carta Perdí justo por aquí Es la última Que me escribió mi novio Esto es lo que me queda de él Parece importante para ella Se cayó por debajo De la ciudad No podré cogerla Por culpa de esa gran tormenta La tormenta Mi padre trabaja en Endestria Y dijo que había vuelto A poner en marcha La torre de antitormentas Creo que la había despejado Dicen que los nevis Liaron una buena en la torre Pero se la apañaron Para ponerla en marcha otra vez Escuché que estabas allí Pero que fue el ejército El que salvó la torre Bueno, yo hice bastante Más que el ejército Me cargué al que invocaba A los bichos, ¿eh? No nos habrían abandonado No nos habrás abandonado, ¿no? Puede que esa carta Se haya perdido para siempre Bueno, no, no es eso Verás, Dusty Bien, de acuerdo Dijiste que era importante No, no prometo nada Pero echaré un vistazo Gracias, eso es todo lo que pido Estaré esperando justo aquí Prometo que no iré a ninguna parte Vale Pues vamos a buscar la cartita Cuidado ahí abajo Pues no me pones No me pones un título Muy alentador, ¿eh? Para ir a buscar una carta asquerosa ¿Me tengo que bajar hasta ahí? ¿Estás de coña? ¿Pero qué dices, loco? Me voy a pegar una tollina De muerte, ¿sabes? Bueno, parece que podemos bajar ahí abajo Venga, va Vale, ya estamos aquí Yo siempre bajo de una hostia O sea, no sé cómo la apaño Pero... Espera, espera Que es que hay que bajar más Joderlo ¿Qué dices? ¿Hasta dónde llega el mapa de este juego, tío? Vamos a bajar así Que si no vamos muy despacito, tío Venga, dale, dale, dale ¿Dónde te hemos usado a caer? Caída rápida, ¿no? Vale Vale, perfecto ¡Más para abajo! Pero, 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 pero Esto no será una trampa o algo, ¿no? Para que yo me mate O alguna parida extraña Vamos No, sí Bajada rápida, ¿eh? Desde luego Aunque bueno Le dejas pulsar la X Y tampoco Tampoco caga mucho, ¿eh? Ahí estamos Vale, va a estar más abajo Me estás vacilando, tío Que voy a llegar aquí a otro mundo A este paso, ¿sabes? Espera, espera, espera Esa gema no se va a quedar ahí Como tú comprenderás Vale, esta es la bajada rápida Yo estaba dando ahí a la X y no me lo hacía Y ahora sí que me lo hace, tío Vale, 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 vale Venga, 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 venga ¿What? Hostia, pues esto va a molar Porque vamos a hacer así Y me voy a coger todas las gemitas Como el que no quiere la cosa Vamos, vamos, vamos Bueno, parece el de estos Vale, está justo ahí arriba Pues perfecto Pero me da esa sensación De que estoy entrando en un sitio chungo, tío Mira, mira, mira Algo no va bien Es como si hubiéramos entrado Otro mundo o algo, tío Esto es muy raro Esto es un mazo de raro Tío Es como portar aquí El pilar del mundo El espacio y el tiempo Se comportan de forma diferente En el pilar Haciendo que algunos De los poderes de Kat No funcionen Usa las habilidades Que te puedan Que te queden Para llegar hasta abajo Hostia, chaval Pues para empezar Lo de flotar No puedo hacerlo, ¿sabes? Buf, chaval Esto va a ser El jodidete, eh Esto no va a ser fácil Para nada Vamos a ver Que tiene que tirarnos Un poco ahí A ciegas Casi, eh Las gemas Sí que las voy a pillar Lo tengo clarísimo Y este sitio En cuanto pueda Que no esté grabando Me vengo aquí Y me pongo a pillar Vamos Gemas de estas Como si no hubieran Mañana, ¿sabes? Vale, vale No se ha caído Menos mal Me tengo que llegar Hasta ahí abajo Pues nos vamos a tirar Un poco a lo loco Ya está, eh Espera, espera, espera Que esas gemas De las buenas Esas gemas De las buenas Hay que pillarla Ahora ya sí que me bajo Vale, por aquí Hay más gemas De las buenas Pero es que yo me imagino Que yo puedo venir aquí Cuando me dé la gana, ¿no? Vale, tenemos la gema buena Es que hay miles De gemas de aquí, tío Cuando me pongan Cogerlas todas Nos llevamos aquí un mes ¿Sabes? Por aquí, por aquí, por aquí Estoy Y para abajo Pues que bajar 500 metros, eh Y se usan los poderes Que te queden Claro, como me queda alguno Me cago en la leche Si es que no puedo usar ninguno, tío A ver, por aquí No puedo hacer Ni la patada Ni la bajada rápida Ni el planeo Ni nada, tío Vale, pues sale Vamos a bajar por aquí Para coger esto Vale, vale Lo hemos pillado Uf Mira, parece que por aquí Por el medio Podemos bajar Sí, sí, mira Perfecto Pues ya está Ya hemos llegado Como no esté la carta aquí, chaval Más para abajo Pues bien Más para abajo Si que más para abajo Yo me tiro más para abajo No hay problema Tengo por lo menos Deslizarme, ¿no? No, no Ni deslizarme Ni nada, chaval Supongo que tendríamos que llegar hasta aquí Sin más Y ahora aquí podré usar los poderes O eso espero Sí, sí, sí Aquí sí que podemos Vale Así, así, así Vamos a hacer todo el looping, ¿no? Ya que nos ponen ahí las gemitas Habrá que hacerle caso Vale Pues ahora estamos aquí Con todos los bicharracos estos ¿Por qué me hubiera subido La habilidad hasta la patada Si luego va como le da la gana? Tendría que subir En vez del daño Tendría que subir La precisión o algo así Sería lo suyo Creo que vamos a pasar De los bichetes Y vamos a ir cogiendo Todas estas cosas Que hay un montón Para pillar, ¿eh? Hay un camino aquí entero De gemas Para gozarlo A lo loco Vamos Vamos Vale, pues Seguimos Con el caminito de gemas Si no me entra Me pongo en gemas Aquí a saco No me voy a poner a A matar bichos ¿Para qué? Si le puedo hacer todo el camino Este de las gemas Dios Se me ha desviado Una salvajada Me ha desviado, chaval Entra ahí al caminito Vale, bien, bien, bien Mismas para abajo Sigue, 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 sigue Venga, bien Vamos bien Es que claro Cuando se pone así Hay una parte En la que ves todo molado Y no No llegas a ver Dónde está el camino Realmente Vas un poco a ciegas Ahí Bien, bien, bien Tengo que quedarme Con la vista así O sea, tengo que mantener El stick Para ver bien la vista Porque si no Como se ponga de frente Solo ves rosa No sabes ni para dónde se va Ni nada Vamos ahí Gírate un poco Bien, bien Mientras te has pasado Girándote Te has pasado Mogollón Te has pasado Otro pueblo Vale, ahí Venga Ya que estamos No, no lo cargamos Ya que me han puesto El camino hacia allí Vale Parece que ya estamos Joder, otro túnel De esto, tío La carta no se puede Haber ido tan Tan dentro, ¿sabes? O sea, es imposible La carta no la vamos A encontrar aquí En la vida, tío Y si la carta Sobrevivió todo esto Y se ha ido metiendo De túnel en túnel Yo me cago en la carta, ¿sabes? En las corrientes de viento Y en todo Qué locura es esta, chaval A ver, por aquí Vale ¿Cómo voy a...? Eso digo yo ¿Cómo voy a volver a Hezbill? Buena pregunta Es una pregunta cojonuda Porque no veo yo por dónde ¿Sabes? Vamos, hostia Me estamos poniendo aquí De gemas Hasta arriba, ¿eh? Me estamos poniendo Cerdo de gemas Lástima que Kat No se meta En el camino que debe Y las pierda Vamos Entra bien ahí Ahí estamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vamos Sigue así, sigue así Sigue así No te vayas No, tío Vaya hostión tonto Y voy a perder Un montón de gemas Por eso, tío Mira todo el camino De gemas Que he perdido Por caer mal, chaval Pero es que claro No puedo caer bien Porque no tengo Poderes Tiene que ser un poco De que tenga suerte De esto, ¿ves? Que me meta un Tollinazo recto de esos Y no me caiga de lado Como casi me pasa ahí Vale, pues a seguir bajando Joder, chaval Esto para volver luego O sea Yo creo que eso Ni es una carta del novio Ni mierdas O sea, esto es una trampa Como una casa de grande O O vete a saber Esto no es normal Esto es lo que se refería Al tío con el viaje ¿No? Porque vaya El viajecito está haciendo rico El viajecito me cago en la leche Está haciendo rico Largo de narices Además Vale, por aquí Vamos, vamos Esto es todo seguir A las gemitas Pero, madre mía Estamos siguiendo gemas ya Para, vamos Ya empieza a aburrir un poco El camino, ¿eh? Venga, baja, 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 baja Baja Sigue bajando Vamos, esto es como Para hacértelo Matando también a los nevis Vamos, te llevas aquí La vida, chaval Vale, dime que está Ahí la carta, tío O sea, no Otro túnel, tío Otro túnel Esto es una vacilada, ¿eh? Esto Esto es una vacilada Padre, vamos Parece que no puedo Volver fuera desde aquí Vamos a Volver a hacer esto Uh, dulchol No, a ver Está bien porque estoy Cogiendo un montón de gemas Pero Pero que digo yo Que igual Hay que empezar ya A cambiar el escenario, ¿no? Un poco, algo Que se está volviendo Un poco repetitiva Esta misión, vaya Vale Tenemos que ir Hasta ahí abajo, ¿no? Pues si te digo la verdad Creo que me voy a tirar Del tirón, ¿eh? O sea, hay muchas gemas Por ahí, pero Pero voy a breguer un poco Porque me voy a llevar aquí La maldita vida, ¿sabes? De hecho, mira Espérate Está el botón este Para volver rápido Y aún ahí estamos Bajada rápida Que son muchas yardas Chaval Que por cierto Podrían haberlo puesto En metros, ¿eh? Que esto de las yardas Está muy bien Si vives en En América Y además Donde se mide con yardas Pero Pero Aquí nos gusta medir Con metros Centímetros Y cosas así, ¿eh? Me quitan el poder Que se me recupere un poco Total, voy a bajar igual ¿Sabes? Y ya está Se va ya recuperando Y fin Entonces es que voy a bajar De a toda hostia Igualmente Madre mía Pues si tengo que bajar Por el camino De las gemitas Me llevo Tres vídeos Aquí, ¿sabes? Solo para llegar aquí Vale, pues Ala, ya estamos aquí Otro túnel O sea, esto Esto es una broma, ¿no? O sea, o estoy haciendo algo mal Y me he saltado la carta O no entiendo esta mierda De los chorrocientos mil túneles, ¿eh? O sea, no entiendo para nada O sea, no tiene ningún Maldito sentido, tío Vale, espera Aquí no veo ese extraño Campo de fuerza rosa ¿Es posible que podamos Alterar la gravedad? Miau Dice que sí Eso sí En idioma gatuno Eso sí Vale, pues aquí Sí que podemos Aunque no veo De qué me sirve Porque arriba Lo único que hay es techo Pero bueno Al menos sabemos Que puedo tirarme ¿Sabes? Y mirar Bueno, esto es un poco Donterío de pulsar la X Porque realmente Si lo sueltas Vas más rápido, ¿eh? ¿A dónde narices Estamos yendo? Wow, 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 wow No me jodas Nos vamos a pegar aquí con esta No sigas adelante Aún sigues con vida Pero no te limitas A dejarme en paz ¿Por qué no te limitas A dejarme en paz? Da la vuelta Es tu última oportunidad No sé por qué Sigues intentando detenerme Pero ya estoy harta De intentar darte explicaciones No voy a dar la vuelta Pues entonces Debes morir Joder La Raven esta Me la tiene jurada Muy miedo bestia, ¿no? Porquería un portal De esos extraños Aquí anda Wow, 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 wow Deja de tirarme Porquerías Vale, ahora es tu turno Ven aquí, guapa No le llego ni de coñas Te lo digo Es imposible Que llegue ahí A ver ¿De vuelta arriba? ¿Cómo hizo eso? Con eso Que me ha puesto ahí Supongo Joder, chaval Vale, vale Lo tenemos Ven aquí Hija mía Venga, venga, venga Estamos aquí ya, ¿eh? Ya lo tenemos hecho Creo yo Vamos Joder, vaya bajada loca, tío O sea, yo no sé a dónde lleva esto Pero Pero tiene que dar muy mal rollo Lo que hay ahí al fondo, ¿eh? O dar muy mal rollo O ser muy importante, macho Porque la leche Mira, mira Hay un camino ¿Esto no es donde empezamos el juego? Que había Estaba la chica ahí como tirada En mitad de un De un solar No, no, no Ni de coña, claro que no Vale, ya hemos llegado Ya está bien, ¿no? Digo yo Pero que estamos en otro mundo De estos raros, tío ¿Qué es eso de abajo? No puede ser ¿Qué es? Esta oscuridad Está por todas partes Es como si se alzase Para engullir el mundo Ya viene ¿Qué es lo que viene? A ver si ahora que he bajado Todo esto Tengo que volver a subir Porque es que ya viene Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? Ala, ala, ala ¿Qué está pasando aquí? Dice, estamos ahora, tío ¿Ese no es el niño De la abuela aquel? What? Serán ellos Que me están sacando ahí De Tiene pinta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Sácame aquí Devuélveme mi gato Están todos como ahí Muy, muy pirados Están como Ay, qué miedo Es una persona ¿Quién eres? Contesta Ojo, pues niño Era idéntico, ¿eh? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estoy encerrado aquí? ¿Quién? Bueno, 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 bueno Yo hago las preguntas Intrusa Eres solo un niño Deberías tratar A los mayores Con más respeto No pienso contestar nada Mientras sigues Encerrada en esta jaula Sácame de aquí ¿No vas a cooperar? Entonces te quedarás En la jaula Uy, ¿qué está pasando ahí, tío? Siena Siena Vigílala Qué mona, por favor Si parece Miku De pequeñita Si que has algún problema Me avisas De acuerdo Te avisaré Si ocurre algo Es Miku de pequeña, tío Mírala Los niños nunca lo entenderán What the fuck ¿Qué está pasando aquí, tío? Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Lo vamos a dejar tal cual O sea, la charla esta Se va a perder Si os ha gustado Ya sabéis, dadle un like Es más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!